1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 No sé cómo tomarme eso. Escúchame, ha sucedido, algo lo he visto ciertamente... No, no te preocupes. Supongo que... La muerte tiene sus efectos. Unos u otros. Oh. Marcan. Ya sea de una u otra forma. Eh, con... Pero... Kunta no se supone que es con quien tuvo el problema? Eh, sí. Pero... Bueno. Supongo que... Después de todo, no todos merecemos una muerte así. Ah. Pero aquí es muy poco, déjame y algo. Ah. No es tan pronto. Vamos con un instinto que no te pasó. No. No te apete. Ahí está. No te apete. Sí. Sí. No te apete. No no me pete. Está ahí dentro, se la buscas. Vuelvo a tener mascotas, que bonito. ¿Qué tal señorita Evergarden? ¿Quiere que le abra? Yo si quiere le abro, pero me tiene que prometer que no me va a atacar. ¿Lo promete? ¿Yo me lo promete? Bueno, se queda ahí. Al menos se lo ha pasado bien. ¡Qué bonita madera! A ver, a mí. ¿Qué es lo que escucho? Señorita Evergarden, ¿está usted bien? ¿Quiere un abrazo? Ah, voy a ser buena gente. Pase, anda. ¿Quiero un abrazo? Esta es mi almería ahora. No es su almería. ¿Quiere un abrazo o no? Bueno, pues nada. Como es su almería, le cierro aquí la puerta para que no le entre ningún ladrón, ¿vale? Nada. Venga, nos vemos. Vámonos, Víctor. Vamos a cazar un rato. Yo curraría que le dio tiempo a... No, no. Sí, sí. ¿Cómo está ahí dentro? Sí, sí. Eso le iba a decir yo. Yo curraría que le dio tiempo. ¿Quién coño? ¿Quién es? ¿Está fuera? Está en el inmaterial. ¡Pero! ¡Pero! Vale, ya. Vale, ya. Vale, ya. Déjame el inmaterial. Está abierto. Hostia. Menudo, vale. Me ha puesto el inmaterial. Ah, ya le va. De verdad. Todo... Siempre pude sola y ha sido así. Toco, toco, toco. ¿Estás todo bien? Sí. Eh... ¿Cazar? ¿Cazar? ¿Y tú? Por ejemplo. Ah, digo que sí. Quiere venir a cazar. Por ejemplo. A pala. Se van a reír, pero me han robado pala. Qué boni... Qué boni... Eh... No se tan... No te han robado las balas. Eh... Póntelo en el bolsillo y vuélvelo a... A coger el arma. Eh... Eh... Me han robado las balas. Así está que te vuelvas. Qué bonitos los tres cazando como buenos amigos, eh. Eh... 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 ¿Me puedo ahora mismo romper el arma en dos porque se conoce que me roban balas? Ah... Eh... Eh... Sigo a ser. Cosa más rara. ¿Quieres munición? Te la vendo. ¡Anda, mira! Ha aparecido munición. Ya... Qué conveniente todo. He tenido una caja extra. Es cuando digan y a dónde digan. No sigo. No sigo. Sí, vamos a... Cosa. Jesa. ¡A cita! Milen. Loque... Hermano. Tás ca jame todo el Que bonito, los tres cazando. ¿Cómo vamos a cazar? Por lo que se aparezca. Bueno, por lo que aparezca. Bien podemos buscar esos paros. Esos están para el otro lado. Pues por aquí yo nunca me he encontrado ninguno. Pues nosotros, sí. Solo que hay... que cabalgar un poco más. Hay mierda, una serpiente. Mierda, no se preocupe. ¿Nadie tienes entrenado? Sí, sí que está entrenado de hecho. Pero la serpiente en la cojona. Y los osos. Bueno... No hay buenos cazando. Pero tu sevens son los que acabas de hacer, ¿verdad? No hay más... No hay unos cazando. No hay más. Ya hay más. No hay más de las cosas. No hay más... No hay más... Hay más que。。 ¡Suscríbete! 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 Un poquito de heno ¡Suscríbete! 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 ¿Era el caballo negro que teniamos a la derecha? Si, era el trotón, vale, el trotón negro. Pero bueno, ahora buscamos esos, ¿vale? Nada, es solamente como comunicado. Perfecto. Es una buena forma de bajar. Alecani, ve este primero, justamente para allá de frente. ¿Allá de frente? Para de frente, parece. Yo no quiero sentirlo sonido de ellas, pero... generalmente, por aquí, será de una familia de bardos bastante increíble. No... No... ¿Pero si lo de la cueva está allá arriba? Estamos justo en la zona. Ah, bueno, ya avisé. Ha muerto. Es un tiro basta. Así es divertido. Ah, ¿usted prefiere que le persigan? Un poco de diversión. Como con los lobos. Un poco de diversión. Un poco de diversión. ¿Ve? ¿Usted también se divierte? Ah, pero a mi manera. ¿Es cierto? Uuuuy. No, no. Ya tenemos osos. No, no. No, no. Pues vamos a las nieves. Así que pasamos. ¿Por qué? Estoy por ahí por ir a las nieves. ¿Eh? Estoy hoy por estar en la nieve. Por ahí me reforzó. ¿En serio? Bueno, a ver, después de lo que me... ¿Qué pasó ayer? No, no. ¿Qué se supone que sucedió? Eh... Una de esas personas me dio un disparo en el pecho. Y por la médica que gracias a Dios que estoy vivo. Y por la médica que gracias a Dios que estoy vivo. Bueno... Aquí sigo. Ahí está. Ahí está. ¿Se encuentra bien? Sí. No. No está bien. No. 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 ¿Qué se supone que era? Es que aquí voy con un punto blanco, ¿eh? Pero ya que habéis perdido, ¿eh? ¿Eh? No... Nieto, te estaba mirando todo el rato. Estamos mirando todo el rato. Un Arthur. Qué canto. Se ha costado un otro. Sí, esto para qué será de camino, creo. Es que mejor que me iba a comprar un Morgan. Se va a llamar Arthur. Ahora, con los beneficios que va a dar la mina... Me cuento que si te quieres uno, dos, tres, cuatro, cinco... Bueno, a ver, tenemos que ahorrar para comprar la otra que haré puesto dirigido. Ah, ya. ¿Cuánto se supo en qué? Eh, una pregunta. Yo te haría 7.50 o así. Pues... asequible para mañana. Pues eso, nos quedaría por comprar esa casa que tendríamos que dar. Pues para que se haga la idea, eh... Entre todas las armerías tendré pedidos de más de mil... Más de mil. Dejémosla ahí. El precio... Es lo que hablamos. 6.50 para el resto, 4.50 para usted. Me ha dicho un pajarito que hay gente que dice que piensan que usted lo va a vender a 0.35 a todos. ¿Y quién se supone que habló? El Balboa. Ay, por Dios. ¿Y usted se lo contó a Balboa? Ya no le conté nada. Ya no le conté nada. Lo digo básicamente porque esa información solamente la sabía usted. Yo no le conté nada a Balboa. Yo no le conté nada a Balboa. Lobos. Eh... ¿Dónde se supone? Eh... Por aquí suelen estar. Los he escuchado. Los he escuchado pero no lo sabía nada. Eh, pues eso. Cuéntenme sobre. Ah. Sobre colina. Eh, yo no le conté nada a Balboa. No le conté nada como si yo a usted no le conocía. Eso es lo mejor. Y aparte, eh... Ajá. El Lobos izquierdo. Nada pasa nada. Ahí estaban los lobos. Contéñame lo que me sació. Sí, llega a comentar. Lo que estaba contando hoy, el señor Balboa ha decidido que era buena idea venir a volar conmigo, dado el cambio de nombre o, mejor dicho, de titularidad de la armería, y me ha estado comentando varias cosas interesantes. La primera es que mi jefe, al parecer, estaba metido con ellos en una especie de banda que transporta de manera ilegal, bueno, fabrica de manera ilegal alcohol. Eso se lo iba a decir, porque el transporte ya de por sí es ilegal. La otra cosa es que me he invitado a unirme. Y yo le he dicho ya que sí. Después de que, con permiso de la jefa allá al antepresente, me dijera que tenía permiso para infiltrarme, básicamente, y me ha soplado un poco de lo que hace a mí y cómo funciona Y sabe quiénes son? De momento solo tengo a Balboa y a su mujer, pero sé que, por lo que me ha dicho, tienen por lo menos una tienda, una armería, aparte de la mía ahora, otra armería y otro rollo. Cómo operan es básicamente, por ejemplo, les hacen un pedido, por decirte algo, doscientos de vino. Cogen, se van a un fuerte que tienen y empiezan a plantar como locos el vino. O sea, fabrican el vino, preparan el cargamento y alguien viene y lo recoge para ellos. Y básicamente, ellos lo que hacen es fabricarlo.